Para realizar la catalogación debemos acceder a Abiex con el perfil de bibliotecario y debemos comprobar previamente que ciertas configuraciones están realizadas. Para ello vamos a Otros, Configuración. Es especialmente importante el apartado Valores por defecto para catalogación del bibliotecario. Vemos si el tipo de fondo que aparece ahí es el que catalogaremos habitualmente, si el tipo de ejemplar es el que nosotros deseamos, si la ubicación es la habitual y el último apartado, el de Procedencia, es menos importante. Guardamos. Vamos a iniciar la catalogación de un fondo nuevo. Vamos a Fondos y elegimos en la parte superior el botón Nuevo, con lo cual entramos en la ficha de catalogación. Elegimos el tipo de fondo, en este caso se trata de un libro, y en esta ocasión no vamos a realizar una catalogación manual, sino que vamos a intentar importar los datos básicos de otro catálogo. Tenemos la opción de solo completar datos o reemplazar todo. Nosotros vamos a iniciar una catalogación nueva. Como podemos ver tenemos tres opciones de catalogación remota. En esta ocasión vamos a elegir la tercera. Importación desde archivo portapapeles. Desplegamos esta pestaña y vemos que nos ofrece dos alternativas. Un campo vacío para escribir o pegar texto, la posibilidad de cargar un archivo o de importar unos datos. Estos datos los vamos a buscar, por ejemplo, en el catálogo colectivo de las bibliotecas públicas del Estado. Vamos a realizar la búsqueda del fondo que deseamos catalogar. En cualquier campo, en Buscando N elegimos todos los catálogos. Nos puede resultar útil seleccionar una biblioteca determinada, pero vamos a dejar todos los catálogos, y escribimos en cualquier campo el título que estamos buscando. Cuando terminamos presionamos en Buscar. Nos aparecen dos resultados. Es posible que sean catalogaciones diferentes, por lo cual vamos a ver cuál es más completa. Hacemos clic en una de ellas. Y vemos que es una catalogación bastante extensa. Hacemos clic en la otra. Y vemos que es una catalogación mucho más breve. Así que vamos a escoger la primera. Tenemos que fijarnos muy bien que en esta ventana seleccionemos la opción Visualización Mark. Solamente de esta manera podremos realizar la importación correctamente. Seleccionamos todo el texto. Copiamos. Y vamos a nuestro portal AVIX. Y en la ventana que está vacía, pegamos. Una vez que lo hemos hecho, clicamos en Importar. Si vamos a datos del fondo, vemos que esta catalogación tan completa ya la tenemos en nuestra biblioteca. Seleccionando la rama que deseemos. O por el contrario, tecleando en la ventana el elemento que estamos buscando. En este caso, Publicaciones Infantiles. Los descriptores los tenemos que añadir manualmente. En este centro tenemos configurada la catalogación de tal modo que es obligatorio incluir al menos dos descriptores. Vamos a incluir hasta cuatro descriptores. Si están ya disponibles, simplemente los tenemos que seleccionar. Si no están disponibles en nuestra biblioteca, tendremos que escribirlos y dar a Añadir. Por fin, vamos al apartado de Aplicación Pedagógica donde incluimos la materia o etapa educativa para la que nos parece especialmente adecuado este fondo. En este caso, vamos a elegir Educación Primaria, Educación Intercultural. En otros datos, podemos añadir, por ejemplo, la página web donde se referencia esta obra como tenemos ese dato lo incluimos y la sinopsis que podemos copiar de esa misma página web si nos parece adecuado el texto. Terminamos. En la parte inferior nos permite indicar ya desde el principio cuántos ejemplares de este fondo queremos crear. Vamos a crear cuatro, que son los ejemplares que hemos adquirido. Vemos que la catalogación se ha completado y que el fondo aparece en la parte superior con los cuatro ejemplares creados. Si ahora editamos este fondo, veremos que en la parte inferior de la ficha, en otros datos, se ha incorporado automáticamente una imagen del libro. Esa imagen será la que vea el lector cuando acceda con el perfil de lector a AVIESWEB. Vemos en la parte final de la línea el número de ejemplares que hemos creado. Cuatro. Las signaturas aparecen en rojo para indicarnos que estos tejuelos todavía no han sido impresos. Cuando los imprimamos cambiarán de color a negro. Pero si en un futuro adquirimos otro ejemplar, simplemente tenemos que duplicarlo. Si este nuevo ejemplar tiene características diferentes, hacemos doble clic sobre él para cambiar, por ejemplo, el tipo de ejemplar de normal a no prestable, la ubicación o la compra, también podemos cambiarlo. Finalmente lo guardamos. Y recuerde, siempre podrá consultar los videotutoriales de AVIES desde la sección Ayuda, Videotutoriales. Gracias. 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 Gracias.